Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' No, no, que yo voy al camino, amor No, no, que yo quiero Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Puedo contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos fotitos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automática Notamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carne a misas Son, 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 son Choca todo eso con mi Pon, 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 pon Perdemos el control Pa' ganar los dos Así que dale Pon, 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 pon Ponle fuego a misas Son, son, son Choca el peso con mi Pon, 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 pon Espero tu col, vete, dame el dolor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nothing night Yeah, yeah Pijama, porque no me llaman Pijama, baby Baby, hoy no vamos a dormir Vyo no vamos a dormir Porque no vamos a dormir Y o amor No vamos a dormir No vamos a dormir hinges No reactiva Lo survive No vamos a dormir No vamos no T致 T Ve to